Un saludo muy cordial para todos, saludo desde la parroquia del Divino Salvador de Isa Boyacá. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Diego Armando López-Buanumen, alcalde del municipio de Isa. Complacido, obviamente, de estar al frente de este municipio y bajo la luz divina de nuestro Divino Salvador, que es nuestro patrono del municipio. Sin duda, como nos lo comentaba el padre, pues hemos hecho un trabajo en equipo muy bonito y que se ve reflejado, obviamente, en el tema de la comunidad, que es nuestro principal objetivo, tanto para la iglesia como para la administración. Desde el punto de vista religioso, para nosotros es una fortaleza turística grandísima que siempre hemos visto en esta revelación divina, que es el Divino Salvador, el poder atraer bastantes personas aquí a nuestro municipio, no solo a disfrutar de lo hermoso que es el pueblo, Patrimonio Histórico Nacional, declarado en el 2002, que lo hace diferente, con sus termales de dos tipos de agua que tenemos en este municipio, en tan solo 34 kilómetros cuadrados, con sus potenciales también de tipo gastronómico, como sus postres, sus buenos restaurantes, consideramos que el potencial más fuerte está en el Divino Salvador, por lo tanto podemos conjugar todo eso que nos ofrece el municipio bajo la referencia divina de él y hemos querido promocionarlo, promoverlo desde el punto de vista religioso para que cada día más personas vengan a nuestro municipio. En conjunto con el padre, decidimos en el 2016 hacer la primera imagen tallada sobre un tronco que teníamos casi que abandonado en el municipio y lo decidimos hacer en el parque principal. Trajimos a un tallador de talla internacional desde República Dominicana, quien plasmó la imagen del Divino Salvador en este tronco. Esto se ha convertido, sin duda, en un atractivo turístico para todas las personas que se encuentran dentro del municipio, puesto que quieren conocer de la historia y, aparte de eso, pues tomarse la foto allí. Seguiremos ahorita con una actividad que estamos trabajando en conjunto, que es en uno de los cerros más significativos del municipio y que está con capacidad de acceso para todas las personas. elevaremos también en talla un Cristo de más o menos 12 metros de altura. Queremos convertirlo también en un atractivo turístico para que todos suban hasta allí a contemplarlo. Una talla de un tronco de 12 metros con todo el cuerpo de nuestro Señor crucificado. Entonces, aspiramos a poderlo inaugurar aproximadamente en Semana Santa de este 2019. Estamos, pues, un poquito sobre el tiempo, pero ya se está trabajando sobre ello. Y la ruta que de ahí conduce hasta este Cristo, se está iniciando ahorita los procesos de adoquinamiento de un sector, al menos de un tramo, para, pues, cada día identificar más este camino al Calvario, como lo pensaremos en su momento llamar, y las 12, todas las cruces necesarias de las estaciones de nuestro Señor Jesucristo se plasmarán allí también. Estas van en piedra y, pues, queremos que ese sendero que llega a la cruz se convierta también en un atractivo turístico. Por lo tanto, nosotros estamos engranando todo el potencial de turistas que traemos para introducirlos también dentro de un tema religioso, bajo la voluntad divina del Divino Salvador. Hemos trabajado en conjunto con el Padre, y se ha la oportunidad para agradecerle por ese liderazgo frente al mantenimiento y mejoramiento de nuestro cementerio. Actividades que hemos hecho bajo la colaboración de todas las personas, porque la Iglesia es eso. Para nosotros la Iglesia y la fe católica debe verse reflejada en la unión y en el trabajo en equipo de todos. No es lo que haga la Alcaldía o lo que haga el Padre solo, sino cómo entre todos podemos contribuir bajo un objetivo. Y eso se ve reflejado hoy día en un cambio drástico que tiene el cementerio y en unos planes que tenemos trazados para ese cementerio, en que cada día, pues, sea mucho mejor. Entonces, pues, sin duda hay muchas cosas por hacer, intenciones varias, pero lo más importante que partimos es del hecho de que estemos unidos como comunidad. Aquí somos uno solo, Iglesia, Administración y Comunidad, y entre todos nos estamos trazando unos objetivos, objetivos sin tantos recursos públicos, sin tanto tener que contratar, sin tanto tener que recurrir a eso, sino cómo desde cada persona podemos aportar y podemos colaborar. Esto ha llevado a que tengamos hoy día una comunidad más integrada, más unida, con más sentimiento de pertenencia de nuestro municipio, de los valores que aquí tenemos, y sin duda, obviamente, sabemos que eso es bajo la luz divina de nuestro divino Salvador. Entonces, gracias por podernos permitir manifestar lo bonito de nuestro municipio, lo hermoso que tenemos, y cómo hemos logrado conjugar el trabajo entre Iglesia y Administración. ¡Gracias!